Música ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la apertura, entonces, oficialmente con el Valet Mayor de la Colectividad Chilena Gabriela Mistral. ¡Los invitamos a subir al escenario! ¡Los invitamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta laени de Internet ¡O Historias en donde vienen los cerro! ¡No me gusta! ¡No me gusta mi casa! ¿Viuenстрós symptoms! Así, vamos a mirar los cerrojones. ¡Cuidado! 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 Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue en mi vida con sus portillas, porque todo consigue en mi vida con sus portillas. Demen tu cariño, mi idolatría, que tanto en mi pasión no te dirá, déjame que te llame mi vida. La consentida, eres la consentida, amor de amor, en dolén te doy mi vida, pa tiene dos hombres. Más amorra se le han tocado, com al mate con un soldado Más amorrita se le han tocado, com al mate a pie pelado Más amorrita con el patita, le quitan una lengua y tambor Más amorrita sí, más amorrita no 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 Más amorrita no